Destacar Gandin Esta rica la wey? No Ya no A ver con Yeshu mare A ver 1, 2, 2, 1 3, 1, 3, 5, 3, 4 Que el mejor gane O sea yo Me estoy guiando con shit Me fui rajado Ay y si no esperaba un poquito Para que te traijan la wey? El karma te va a llegar y te va a llegar feo Oye esta ya no la habíamos jugado? No esta nunca la hemos jugado Esta ya la jugamos Esta ya la jugamos No Porque tenia neumatico en la wey esta No tiene neumatico Esta si tiene neumatico No pero no al principio Por la puta Mira con shit tu madre Te estoy diciendo que no era un juego Me mori me estai repudiendo Si Que brígida es la vida Se ve bien eh Ay Ay Es la misma wey de mamas Porque aquí quiero los todos culeados No es No es la misma Es el parecido El parecido al divino no es lo mismo Es el mismo Conche tu madre Si acá está la La wey de Victoria Me va a quedar Oye esta parte me recuerda a una parte Eres fome conche de tu madre No es la misma viste porque es que esta bebida Es la misma No No era la misma wey No Era el mismo mapa Era el mismo mapa Sin empujar Puta la mierda weon Espera Espera es que Espera es que Es que Se me movio el mao es la wea Ya entendido El mao es la wea Ya Espérate Me enojo Yo igual me caí Me enojo Ah es que yo elegí una moto no acrobática Esa es la wea Eso no tiene que ver Por eso la mía anda medio mal Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Nooo Ay yo por favor La conche de tu madre Pe wea O O O O O O O O Viste que eres maricona porque porque empujais conche de tu madre Estas entero tranquilito ahi weon O O ¿Llegaste? No Ah esta ahi Estoy en una constru... Después de... ¿Qué fue eso? No se No No Oye por favor con permiso No Oye por favor con permiso No Oye por favor con permiso Quítense Yo si le doy No no recuérdenlo De las alturas a los malvados les caerá su castigo No No Y asi sea Nooooo Nooooo Chito No 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 Es asi la wea me Creo que tienes que subirte Por ahi no eh Si Es que es mas complicado pasar por ahi po puta Man porque agarre... agarro... Que wea Que wea Que wea Que wea Que te paso Que te paso Por que me estas copiando la técnica wea No 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 Deja de No ¿Qué rayo? Soy tramposa, me chico madre Oye, esperame, wey O sea, pasaste con mi truco en la wey Pasaste gracia a mí, wey Oye, me voy a picar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si estamos... No, pasaste gracia a mí, wey Porque tu estúpida forma no funcionaba Me cago en los juegos de mierda Ah, papá, me remas, chao Me rindo, surrender, chao No sé, a un wey le hice el dato, wey A la tipa allá, a la wey Ni eso, wey ¿Por qué te estoy esperando? ¿Por qué estoy en el metro, wey? ¿No es por el metro? No, tenéis que irte por el lado, por el lado, por el lado, conchetumere, por el lado Yo solo quería jugar, estar bien, no quería llegar a mí, después tan querida la wey O no, po, wey Trampa Al lado, tranquita, espérate Trampa, la wey No, porque no va a haber otra, porque si tú ganás ahí ahora Se acaba la wey a, po, wey ¿Por qué? Porque vaya a ganar, po, wey Ah Me hacen eso ¿No? Puedo creer Que de volar No tenga el poder Ni los cielos crozar Como una ave volar Se tiene gerva Y vol Belo ¡Noooo! 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 ¿Por qué salí segundo, weón? ¿Por qué salí? ¿Está arreglada esta mierda, weón? ¿Te das cuenta? Pero si toqué la meta primero, conchito madre Conchito madre, no ¿Pero por qué? ¡No! ¡NOOO! No me dejo cuido ¿Rebotaste en mi cabeza degenerao? Me ca понятно Me cagaste ¿Rebotaste en mi cabeza y me hiciste perder todo El impulso Puta la wea, hay una palmera coolie ahí No, anda toda la chucha, me hiciste perder todo el impulso ¿Por qué? Porque a la wea no se le ocurre caer justo en mi cabeza Ah, está ahí, no te veo, ahí está en mi... Ah, te voy igual Eso sí es The Gunsters Vea, 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 va tomando impulso esto, vea, vea Va a llegar con la palmera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El aprieta control En las puntas Mira, y seguí weón No, no, es que me pasé Que eres desgraciado Acá estoy Yo te esperé como media hora weón Y vos te llegí Acá te estoy esperando Te necesitas impulso, agarra todo el impulso Cada vez que llegas a las puntas, ven a control Agárame los cocos Y coco ¡Aaah! ¡Aaah! Llegue Jiji ¿Me estáis mirando de arriba? Mira, mira ¿Qué fue eso? Mira, no sé por qué Aquí va el ador Llegó No llegó ¿Te pude imponer de ahí? ¿Te pude imponer de ahí? ¿Qué te pude imponer de ahí? Voy a salir de acá No No Por favor Por favor Viste que va y mala suerte Cállate 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 Que emocionado ¡Pero no! Es que no sé cómo llegaste porque yo choco con la muralla Porque soy buenisimo Si llevo ahí dos minutos nomas Pero juego esto como con la muralla Yo le hice a la primera eh Que primera Conchita Pero mira Deje de reirte, me lletaste, cortala Cállate que me tenía en terayeta Vamos a ver No Me quedé tremendo Mira y no esperas weon Oye esperate Espérate No Agastoy 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 Ya viste esta bien Ya ganaste esta bien Mira si que nadie de verdad me picaba weon No no si te iba a caer nomas No pero Muralla cuya No te rie No te rie Conchito me rie